Música Se le van a la yugular a Andrea Legarreta Los cibernautas y los usuarios la critican por su manera de vestir Dicen que ya es una señora para que se ponga estos trapitos En las redes sociales la criticaron los usuarios por su vestimenta No la quieren, no me voy a poner lo que tú quieras Andrea Legarreta responde a quienes criticaron su look millennial A los cibernautas que la criticaron en Instagram por subir su vestuario Una vez más Andrea Legarreta es víctima de ataques en redes sociales por su forma de vestir Pues si bien ha sido criticada en distintas ocasiones por diversas causas Esta vez su look fue el que provocó ciertas críticas que hacían referencia a su edad Pues aseguraron que su ropa era muy millennial para su edad Y que no le quedaba Andrea Legarreta no se quedó callada y contestó Pues ahora no le van a decir que ropa ponerse Andrea se pone lo que ella quiere Y lo sube en las redes sociales y en Instagram Se quedó en la edad de sus hijas y ya está llegando a los cincuentas Ya no te vistas así Estás grande, vístete de acuerdo a tu edad Fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa en la imagen La conductora del famoso programa matutino de Telerrisa Que está en el ojo del huracán Sin embargo los haters no esperaban que la conductora respondiera a los ataques Y mucho menos que sus palabras fueran tan ciertas Y contundentes Esto fue lo que respondió Andrea Legarreta A los haters y millennial en las redes sociales Qué manera de querer fastidiar con los años Ja ja ¿Qué esperas? ¿Que me ponga pantalón ancho de terlenca, blusa, nylon, un chal y zapatos mocasines con suela flexible? No lo voy a hacer Si a ti te gusta usar eso lo respeto Pero no me voy a poner lo que tú quieras Uso y usaré lo que me gusta más allá de mi edad Porque quiero y puedo Y cada quien debe usar lo que quiera ¿Cómo ves? Gracias Bye Fue lo que le respondió Andrea Legarreta A los cibernautas por criticar su vestimenta Este fue a la vestimenta que criticaron a Andrea Legarreta Porque decían que no era ropa de acuerdo a su edad Ahora Andrea Legarreta les responde y les dice Que ella se puede poner lo que ella quiera porque le queda y se le ve bien Sin embargo parece ser que los cibernautas no le caen muy bien a la conductora Pues después de los problemas y los pleitos que ha tenido Andrea Con Alfredo Adame cuando se filtraron los audios Donde a Alfredo se le iba la yugulana Andrea Legarreta Diciendo que andaba con un alto ejecutivo de Telerrisa Por eso no la podían correr de su programa matutino Y también afirmando que en esa televisora conocían a Eric Rubín como el unicornio Prácticamente Alfredo Adame despotricó en contra de Andrea Legarreta Ahora que ellos están en el ojo del huracán Cibernautas y usuarios en las redes sociales Principalmente en Instagram Atacan a Andrea por su vestimenta y demás Francamente después de que escucharon los audios Todos se han dado cuenta que no quieren de todo a la conductora De verdad que han criticado lo que ella sube en sus redes sociales Si tú entras al Instagram de Andrea Legarreta te darás cuenta Todo lo que sube los lujos Y también todos los viajes que ha tenido Su ropa y por supuesto toda su familia La verdad es que ha sido toda una polémica Esos audios filtrados que también aquí en el canal te presentamos antes que nadie Las exclusivas las encuentras en De Todo con Lili Si te gustó el video por favor compártelo con tus amigos Dale like, manita arriba y si eres un nuevo suscriptor Te invito a que le presiones la campanita para ver más videos como este Que tengas excelente fin de semana Nos vemos pronto